¿Saben lo que hizo el famoso mono liso? A la orilla de una zanja, cazó y una naranja. ¡Qué coraje, qué valor! Aunque se olvide el cuchillo, en el dulce me brilló la cazó con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor, no me tire con cuchillo, tígame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena, fue tan bueno un mono liso, y de postre no lo quiso el valiente cazador. Dejó de una subcomitiva, que se la guardara viva en el refrigerador. La naranja se pasea de la sala al comedor, no me tire con cuchillo, tígame con tenedor. A la hora de la cena, la naranja le dio pena, fue tan bueno un mono liso, que de postre no lo quiso el valiente cazador. La naranja se pasea de la sala al comedor, no me tire con cuchillo, tígame con tenedor.